Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Marcos Cuando los apóstoles regresaron de su misión y se reunieron con Jesús le contaron todo lo que habían hecho y enseñado entonces les dijo vengan ahora ustedes a un lugar solitario y despoblado y descansen un poco porque eran tantos los que iban y venían que no quedaba tiempo ni para comer se fueron pues en la barca a un lugar despoblado y solitario pero muchos los vieron irse y se dieron cuenta a pie se fueron corriendo de todos los pueblos llegaron allá antes que ellos al desembarcar Jesús y ver toda esa multitud Jesús sintió compasión por ellos porque andaban como ovejas sin pastor entonces empezó a darles muchas enseñanzas palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús mis queridos hermanos en este domingo viene a nosotros la palabra de Dios que toda nos habla del pastor el pastoreo en la primera lectura del profeta Jeremías este es el ambiente en el cual profetiza este hombre de Dios Jerusalén ha sido demolida el templo arrasado el pueblo deportado y dispersado otros en muchas naciones pero Dios es fiel el verdadero pastor reúne cuida de su rebaño protege y nutre a las más débiles y ninguna se perderá el salmo muestra la alegría por tener un excelente pastor el pastor bueno conoce excelentes lugares donde comer donde llevar a las ovejas a pastar y cómo cuidarlas el pastor bueno la lleva a beber en las aguas tranquilas y vivificantes la oveja está orgullosa de tener a tal pastor de repente aparece una imagen siniestra el valle de la muerte la ruta no siempre es un camino tranquilo hay peligros y también la muerte nos acecha pero la oveja no tiene miedo por la calidad de pastor que tiene pues tiene un bastón para apoyarse y alejar el peligro el salmo deja de un lado el tema de la oveja para abrir paso a la mesa del invitado una copa rebosante un perfume que se derrama sobre su cabeza el señor es generoso y hace sentir bien a sus invitados el camino lleva al templo a la casa de dios por último aparecen dos personajes la bondad y la ternura dos atributos de dios el evangelio por su parte nos muestra a jesús cansado que no puede descansar pues siente compasión por la multitud ellos más cansados porque hicieron travesía a pie y a prisa el esfuerzo de la gente se vio compensado por la compasión del pastor Jesús pastor no es indiferente ante nuestro cansancio ante nuestras necesidades siente compasión como pastor así enseña nos enseña porque él es maestro el buen pastor siente compasión el maestro enseña con paciencia su doctrina gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad amén feliz y bendecido domingo día del señor la santísima virgen maría nuestra madre nos acompaña hoy y siempre y testa royal la santísima virgen as or